¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pensaría más en mejorar como equipo a que quede a alguien, ¿entiendes? Porque no habría lógica de que quede a alguien si el equipo no está bien como grupo. ¿Es cierto que a Armao le gusta la chala? Le encanta. Goto, 5k jugando profesionalmente. 5k, ¿no? Ya llega Goto, ¿pero puedes lagarme la Gampi con tu lengüita? Hola Gotito, felicidades por la victoria de ayer. Espero que sigan así. Les deseo lo mejor como equipo. Saludos desde Argentina. Muchas gracias, Oscarcito Manu. Un agradecimiento para ti. Gracias, Teresa, por las buenas vibras y por las palabras. A ver, ¿qué dice por acá? Hola, hola, Diego Flores. Me siento que no practican. O sea, ser los dominantes durante buen tiempo se quedaron ahí. No practicar, no hacer estrategias, no buscar cosas nuevas. O sea, yo quizás estoy hablando de más, ¿entiendes? Quizás los jugadores practican, pero practican con equipos que quizás no sepamos, ¿no? O simplemente quizás no practiquen. Pero en lo que a mí concierne y lo que me han comentado es que realmente no suelen practicar, ¿entiendes? Entonces, es lo que yo pienso, ¿no? Son cinco jugadores de la puta madre, pero tienen que encontrar sus caminos como grupo, ¿entiendes? Yo acá tengo mis cuatro simios y los educo, pejo weón. Si le digo siéntate, se sientan. Si le digo párate, se para. Si le digo habla, habla, ¿ves? Si o no, César. César. ¿Llamaste a Estrella? ¿Una vez que Iwan muestra sus scrims? Por eso te digo, o sea, quizás practican y yo no lo sepa, ¿no? Yo te estoy hablando de lo que yo veo, ¿no? No es que yo esté hablando de eso, sino que es lo que yo veo. Quizás los guanes practican y yo no sepa. Muchas gracias por las estrellitas. Franco Arainga me dice... Felicitaciones por tu victoria contra Viscos, aunque perdí mi apuesta de 500 soles a que les acababa, aunque sea una partida, pero esas mierdas están en nada. Bueno, espero, espero, te deseo de éxitos en tus objetivos y sigan adelante. Gracias, gracias, hermanito. Se puso de todo, gracias a tus palabras. A ver, Gotito, ¿por qué no me rascas la chala y dejas de hablar grueso? Nada, papi, yo no hablo grueso, weón. A mí no me gusta hablar grueso, weón. O sea, siento que si tú hablas grueso, el karma te va a llegar sí o sí. Muchas felicidades por la clasificación, eres uno de los mejores supports de América, Great Dubu. Grande Dubu, ¿no? Fuera con cheto, mare. A ver, a ver, a ver, los nuevos reyes de la TAN, dices. ¿No? O sea, en realidad es como que... ¿Cómo te lo puedo decir? Para mí el objetivo de un equipo bueno es... Demostrar sus habilidades afuera, ¿no? Contra los equipos europeos, chinos, etcétera, ¿no? Aquí en Sudamérica es muy difícil decir que eres el mejor porque... Te conoces tanto con los demás que a veces las partidas pueden ser muy fáciles o muy difíciles. Porque aquí, o sea... Llegamos jugando un montón de tiempo a cada rato, ¿entiendes? Entonces como que ya todos se conocen tanto que... Que a veces cuando un equipo sudamericano juega contra un equipo chino... Juega mucho mejor. Juega mejor, diré. Porque... No te conocen, ¿entiendes? Puedes hacerles cualquier huevada. En cambio aquí... Puta, con bizcos juego desde que estoy en la esperma de mi viejo, güeyón. Con... Con los de lava... Con... Con todos, güeyón. Con... Contra todos, güey, desde que estoy en la esperma de mi viejo, güey, güeyón. O sea, yo ahorita lo que quiero es de que De que viajemos, ¿no? Jugar al extranjero, ¿no? Y ahí sacarnos a mierda o que nos viole, ¿no? Y aprender Pero lamentablemente pasa esta mierda del COVID Y quedamos en primer puesto Y no vamos a viajar Entonces es una mierda, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? O sea, tenemos que afrontar las cosas y seguir para adelante, ¿no? Es una mierda, obvio que nos jode, que nos frustra Pero ¿qué chucha voy a hacer, no, mano? O sea, vivo del Dota y tengo que afrontar Las consecuencias que tiene el COVID, ¿no? Goto, ¿pero tú practicas con equipos sudamericanos o europeos? No, nosotros practicamos con equipos sudamericanos Y con equipos de Norteamérica Nos gustaría practicar con equipos de Europa Pero no podemos, por el PIN O sea, el PIN de Sudamérica y Europa es 180 Para mí es jugable porque yo soy supporter Pero para mi simio que juega medio Para mi simio que juega carry es como que Es más cómodo jugar con un PIN menor, ¿no? Más cómodo Pero Goto, yo soy tu pericotita 180 no es nada Claro, porque tú juegas tu rank en 2K, ¿entiendes? O sea, en 2K yo puedo jugar con 400 de PIN y hago rampage Es algo normal Muy aparte de que tú ya estás acostumbrado, quizás, ¿no? Entonces la costumbre es algo que te hace jugar decente, ¿no? ¡Au! 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 ¡Mueve las piernas, weón! ¡Pikachu sat! ¿Cagón? No, no es que sea cagón, mano Yo también he tenido mi época En la cual antes que me dedicara al lotado competitivo Yo jugaba en un LAN center de mi barrio Que yo jugaba con 150 de PIN, con 160 de PIN Y yo toda mi vida he estado acostumbrado a jugar con Con mucho lag Ese Paca se ha comentado a mí, me dice Pero si tú solo plantas ward O no te creas, pendejo, weón O sea, yo toda mi vida he estado acostumbrado a jugar con lag, ¿entiendes? Pero ya llega un momento en el cual estás jugando competitivo Y necesitas estar como que Fuera de que sea el nivel Necesitas todos los recursos para estar cómodo, ¿no? Para jugar de la mejor forma posible Gracias, gracias Elick, Joey, Alba Hola, Aroncito, mis hijositos Felicidades, buen MK Gracias, gracias, hermanito Ya, pero ¿cuándo sacas a Oscar por Whisper? Ya lo he explicado un culo de veces Si Whisper entregue este equipo Quizás no encajaríamos bien No porque él sea malo Es porque Oscar se acoplan bien a nuestro estilo de juego Oscar no es un offlaner que Que roba muchos recursos, ¿no? Entonces mi simio medio y mi simio carry Pueden Agarrar todos los recursos, ¿no? Y Oscar es como que se acopla el juego Hace jugadas conmigo Da espacio, ¿entiendes? En cambio Whisper es un offlaner que te carrea Que te consume muchos recursos Etcétera, ¿no? Hostia, ¿por qué hablas muy grueso, eh? ¿De qué estoy hablando grueso? De mí ¿Por qué? Cuidado, eh ¿Qué habla grueso de ti? Cuidado, eh ¿Eres simio, ves? ¿O no eres simio? Yo Tú también Tú eres Tú eres más chiquito, pego de bobo Tú eres un orangután Oye, dice que Oscar da espacio ¡Opaca! ¿Qué van a dar espacio? Me pinta espacio, huevonazo Ahora se mienten a Trin, ¿no? Allá, le da espacio Pero te mienten Allá, o sea, Oscar no sirve No, es que no sirva Es de que él hace Su trabajo que él hace Está bien para nosotros O sea, va bien Nos complementa ¿Qué haces? Soy idiota, oye ¿Qué espacio das tú? Seca tu cuca y farmeas tu beca, de huevon